La visita, nos acompaña también Horacio Tacone, la doctora Viana Bazzini, que es nuestra segunda precandidata concejal, en nombre mío de Yaní, de Juan Carlos Tisiones, así que Gustavo Pulti, además una expositoria política importante, y lo tenemos como referencia, que fue dos periodos de internet de la ciudad vecina, de la ciudad de Mar del Plata, y en esta oportunidad Gustavo es tercer precandidato diputado nacional, acompañando a Florencio Randazzo, en segundo lugar Carolina Castro, la importancia que Gustavo, para toda nuestra zona turística, que sea el tercer precandidato diputado nacional, y Horacio Tacone es el candidato a primer senador en lo que respecta a la quinta sección electoral, así que para nosotros es un honor recibirlo a Gustavo por la importancia que eso implica, vivimos del turismo, la ciudad de Villagés se vive del turismo, y Gustavo tiene una vasta experiencia en esa materia, así que no va a ser la primera vez que nos visite, seguramente durante la campaña de acá a noviembre nos va a visitar muchas veces, y va a ser un punto de referencia en todo lo que tiene que ver en materia turística, y a partir del 10 de diciembre cuando con Viviana y otros concejales integremos el Consejo Liberante de Villagés, y Gustavo esté en el Congreso de la Nación, representando a la zona costera y a todos los bonaerenses, sin duda que va a ser un punto de referencia en tema turístico, empleo y muchos temas más que nos va a llevar a trabajar en nuestro caso por cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Villagés, así que Gustavo te agradezco por la visita, nos va a ser la primera, y bueno, esperemos recibirlo pronto nuevamente. Muchas gracias. A mí me gustaría ponerme a disposición de ustedes, para nosotros es un gusto estar en Villagés, en uno de los centros turísticos más importantes de la costa atlántica, con Federico, que es un candidato a concejal que tiene el Frente Vamos con Vos, que encabeza a Florencio Randazzo, que tiene una marcada vocación por lo público, que está preparado, que está formado, igual que las compañeras que también participan de una idea creativa. Nosotros tenemos mucho interés en tratar de ser útiles para que la Argentina salga de esta situación que es en la que se encuentra, tratar de superar los problemas que hoy se manifiestan en el campo del trabajo, en el campo de la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, y en eso tiene mucho que ver el turismo. Así que, quedo a disposición de ustedes. ¿Hay un plan, alguna idea para el sector turístico, más que nada que viene un año y pico con deudas atrasadas, esto es lo que más se nota en la zona? Bueno, parece imprescindible que el Congreso de la Nación sancione leyes, y vamos a hacer así con Florencio y con Carolina Castro, y también lo va a hacer Horacio Tacone, que tomen en cuenta el estado actual de la industria turística y la capacidad de generar trabajo que tiene. Todas las industrias son importantes para generar trabajo. El turismo tiene una cosa en particular, que es que es altamente sensible a la generación de empleo y que rápidamente genera empleo. Entonces vamos a promover una ley de rescate de la hotelería y de la gastronomía, de todas las actividades recreativas, y esa ley de rescate va a tener varios términos. Uno de los primeros términos es que el IVA que pagan las empresas turísticas tiene que ser compensable con las cargas laborales. Esto es muy importante. A lo mejor un vecino o un vecino que nos está mirando no lo termina de visualizar, pero el que está frente a un establecimiento sabe que si puede compensar, está un 50% el débito fiscal con las cargas salariales, va a convenir generar trabajo porque es menos impuestos y más trabajo. Pero no alcanza con eso. Hace falta un diferimiento de todas las deudas fiscales y hace falta también una ley que ampare el diferimiento de las deudas por los servicios públicos, porque la pandemia no trajo turistas, pero no suspendió los costos fijos. Los costos siguieron estando y las ayudas fueron insuficientes. Segundo capítulo entonces, el diferimiento de las deudas fiscales. Y en tercer lugar, hemos propuesto con Randazzo a la Asociación Hotelera Gastronómica días pasados en Mar del Plata, lo mismo que vamos a proponer aquí en Villa Gesell, con Randazzo y con Carolina Castro, hemos propuesto, y vamos a llevarlo adelante en el Congreso, la creación de líneas de financiamiento con tasa real negativa. Ahora, quiero finalizar con esto. Estas tres cuestiones que estamos planteando, estas tres propuestas que planteamos específicas para el sector turístico, en algunos aspectos son adaptables a otros rubros de la economía que tienen otras propuestas. Pero nos parece que dramática y tajantemente el sector turístico tiene que generar estas respuestas de manera urgente. Por eso Federico, con quien hacemos equipo, Viviana, con quien hacemos equipo y Horacio, estamos comprometidos en este camino. Lo va a reproducir lo mismo en el Consejo Liberante de Mar del Plata. Porque no se puede agobiar con tasas y derechos a un sector que ha sido tremendamente castigado. Por último, una reflexión. El turismo en materia de género es más igualitario que cualquiera de las demás actividades económicas. El turismo es el sector que en el empleo menor discriminación tiene entre mujeres y hombres. Mientras otros sectores son casi totalmente de ocupación masculina, en el caso del turismo se reparte con cierta equidad en la gastronomía y en la hotelería la ocupación femenina con la ocupación masculina. Con lo cual, otro tema también ahí importante es este para considerar. El turismo, usted está hablando de la reactivación, que es reactivable, por supuesto, pero los destinos turísticos como Villa Gessel siguen teniendo este problema de la estacionalidad, ¿verdad? El invierno y muchas faltas de servicios. Bueno, eso es algo que se tenga en cuenta como para encarar justamente, ¿no? De suplir esas ausencias de servicios que en muchos casos corren en contra de los ateleros y de los patrónicos. La costa atlántica se tiene que hermanar porque ese desafío que tenemos en Villa Gessel lo tenemos en toda la costa atlántica. Necesitamos turismo o actividad los 12 meses del año. Con lo cual, superar la barrera de la estacionalidad supone invertir en la realización de grandes acontecimientos culturales. Supone encontrarle, no el encanto climático al invierno, sino las oportunidades de la costa atlántica que en materia de descanso, descanso saludable, que en materia de actividades físicas, en materia de cultura, que no depende del clima, que no depende del sol, se lleven adelante. Nosotros creemos que hay que hacer un gran hermanamiento de toda la costa atlántica para vencer la estacionalidad. Y tenemos alternativas que hay que explorar juntos. Nosotros decimos que a los intendentes no hay que dejarlos solos. A los intendentes, por tener la experiencia de 8 años gobernando una ciudad con una población más grande que 9 provincias, sé perfectamente bien, y lo sabe Florencio, lo sabe Carolina, lo sabe Horacio, como lo conoce Federico y las compañeras, que los intendentes no tienen que quedarse solos. Nosotros vamos a impulsar una ley de ciudades mejores para la gente. Si quieren les cuento de qué se trata. La ley de ciudades mejores para la gente tiene distintos capítulos. En las ciudades vive el 93% de la gente de la Argentina, en todas las ciudades. Esas ciudades no tienen muchas veces el respaldo económico, técnico y financiero para trabajar en lo que tiene que ver con la descentralización del control del delito y la violencia. Control y prevención del delito y la violencia. Las ciudades necesitan un respaldo para afrontar las demandas del cambio climático. Claro, después si quieren lo miramos. Y las ciudades necesitan un respaldo para capacitar en oficios. Capacitar en oficios es poner más cerca las vecinas y los vecinos de un trabajo. Estoy hablando de esto, estoy hablando de que a veces hay gente que necesita trabajo, hay empresas que necesitan trabajadoras y trabajadores acá o en otros lados que con la actividad virtual y digital se pueden hacer, pero ese vecino o esa vecina no está capacitado para lo que necesita la empresa. Hay que darle respaldo a los gobiernos locales para la capacitación masiva en oficios. La capacitación masiva en oficios es diferente de la educación formal. En pocos meses se puede tener una capacitación y estar más cerca de un trabajo. Esta ley de ciudades mejores para la gente contempla. Respaldo para la capacitación en oficios para los gobiernos locales, sean del color político que sea. Respaldo para la descentralización del control y la fijación de estrategias prevencionales en todas las ciudades, porque el delito no es igual en la matanza que en Michoese. La violencia no tiene las mismas causas en un lugar que en el otro. Para la preservación del patrimonio, para muchos otros tópicos y para el cambio climático. Concluyo con esto, a lo mejor también despierta alguna pregunta. Ustedes vieron lo que ha pasado en la Patagonia. Este año la Patagonia no nevó. Los centros de esquí se quedaron sin nieve. Pero nevó en Río Grande do Sul, que es clima subtropical y tiene 48 ciudades con clima subtropical que recibieron nieve. No nevó donde hace frío, nevó donde hace calor. Vieron la bajante del Paraná. Se vio lo que pasó en Yuli, se vio ayer lo que pasó en varias ciudades. En el verano europeo y en el verano del hemisferio norte están pasando grandes catástrofes. En Villa Gesell también hay cambio climático. Hay en Mar de Plata, hay en Bahía Blanca. No tienen que estar los gesellinos solos frente al cambio climático. Esa ley de ciudades mejores para la gente tiene que dar respaldo informativo, técnico y financiero para preparar las ciudades para el cambio climático. No sé si yo voy. Intendente de General Porredón, tenemos un problema en la costa, no sé si desde el Congreso Nacional se va a poder solucionar solamente, por ahí sea una cadena, FEDE desde el Consejo Liberante. El tema de los barcos pesqueros de arrastre están cerca de nuestras costas. ¿Alguna vez a alguien le interesará el tema de no dañar tanto la fauna marina nuestra, nuestro lecho marino? Por supuesto que es un tema del Congreso Nacional. Por supuesto que es un tema. Usted está planteando un tema, o vos estás planteando un tema, que como los que hablaba yo anteriormente, no forman parte de la agenda política. ¿Ustedes han visto de qué vive la política? ¿Ustedes vieron de qué vive la política? Vive de un cruce de imputaciones en una pelea de diseño con un engranaje que gira a la izquierda, otro engranaje que gira a la derecha y siempre vamos para atrás. Acá hay que incorporar otros temas a la agenda política. Estos temas están afuera de la agenda política. Acá no se habla del cambio climático, acá no se habla del rol de los municipios en el control del delito y la violencia. Acá no se habla de las capacitaciones en oficio que necesita la gente. No se habla de desahogar las pymes. Las pymes no pueden pagar más impuestos. Cuando digo pymes, digo ese café que emplea tres a cuatro o cinco en Villa Gesell y que no puede seguir pagando impuestos. No se habla de una ley de inclusión laboral. Y por supuesto que no se habla del cuidado del lecho marino. Entonces, ¿qué agenda es la agenda que tiene el poder político hegemónico? El poder político hegemónico tiene una agenda en la cual uno se sostiene con la fuerza del otro, se cruzan imputaciones y con eso van pasando. La realidad es que eso no transforma, no mejora, no modifica la realidad de la gente. Fíjense que ayer apareció esta foto desgraciada del presidente, un poco entristecedora creo que para todos los argentinos y la principal sensación que causa es de decepción y de tristeza. Y a los dos segundos ya estaba planteando el socio hegemónico un juicio político. Y así van, de un bandazo a otro bandazo. ¿Buscan la polarización? Yo creo que buscan mantenerse con sus privilegios aristocráticos. Se ha conformado una aristocracia política que con pocas ideas y mucha pelea la van zafando. Pocas ideas y mucha pelea, con eso les va bien. Pero yo creo que se ha empezado a construir una mayoría de argentinas y argentinos, una mayoría de geselinas y geselinos, que está planteándose, che, vamos a hablar de trabajo. Porque en realidad lo que nos va a cambiar a nosotros no es ver el espectáculo de la disputa, sino que las pymes recuperen oxígeno financiero, oxígeno económico y puedan generar trabajo. Fíjense lo que está pasando con las ayudas sociales. A mí me gustaría también considerar eso, porque seguro que hay ayudas sociales en gesel como en toda la Argentina. Nadie está en contra de las ayudas, como nadie está en contra del bombero cuando hay un incendio. Ahora, nadie se quiere quedar a vivir con el bombero. Pues viene el bombero, apaga el incendio, se va y empezamos a reconstruir. Viene la ayuda social, la recibimos, pero después lo que tiene que haber es trabajo. Y el trabajo tiene que ver con la inversión. Y la inversión no es la inversión de las multinacionales, que son el cuco de la película. La inversión es la inversión del que amplía acá para poner cinco mesas más el próximo verano, el que pone cuatro habitaciones más en su hotel, el que construye para que vaya más obra y ahí hay más trabajadoras y trabajadores creciendo. A ese hay que quitarle impuestos. Hay que desgrabar el trabajo. Más trabajo y menos impuestos. Esa es la consigna. No podemos dejarle hablar de salud, sobre todo en esta mesa donde muchos integrantes de la lista encabezan a Federico, somos personales de salud. Y la región necesita más salud. Sabemos que Mar del Plata ya nos da abasto con todas las atenciones de la región en sí, y es una gran falencia en ese sentido en algún plan. Agradezco la pregunta. Nos gusta mucho escucharla y nos incentiva, en la misma línea que veníamos conversando, a ir incorporando mediante la escucha, que no se practica en la aristocracia política, temas en la agenda que hoy no están tratados. Venimos del papelón de un gobierno anterior que sacó el Ministerio de Salud. Y estamos en la instancia en la cual la salud ha terminado siendo un tema político, en lugar de ser una política de Estado. Nosotros tenemos una profunda vocación por la salud. Hablo desde el equipo que conformamos en su momento en el gobierno local y que participamos ahora con Florencio en la lista del Frente Vamos con Vos. Nosotros pasamos del 1 al 10% en la inversión del presupuesto de salud. Y pienso que en todas las ciudades tiene que pasar lo mismo. Van a contar con un legislador bonaerense y con un diputado nacional que va a estar al servicio de los concejales de Villa Gesell, de Federico y de todo el equipo, pero también de todos los gesellinos, más allá de los colores partidarios, para defender políticas públicas en materia de salud. Refiero a lo que anteriormente hemos hecho porque no es que a nosotros nos importa la salud frente a la pregunta. Frente a la pregunta sabemos que en Gesell también hace falta mejorar los servicios de salud. Pero tenemos una enorme vocación por eso. Esa es la agenda que hay que construir. Esa es la agenda que más de la mitad de la gente está esperando escuchar en las conversaciones televisivas que son tan altas de tono tantas veces, con tantas descalificaciones, con tantos insultos, y hay de lo que no se habla. Ni de la seguridad, ni de la prevención del delito y la violencia, se atienen al modelo del sheriff, que es un modelo del espectáculo, no es un modelo de la gestión. La gestión es humilde, hay que terminar con el populismo penal, hay que terminar con el populismo penal, hay que gestionar la prevención del delito y la violencia. No está en la agenda de la política, no está... Fíjate que no hay... Díganme si ustedes han escuchado en algún momento a Santilli, a Manes o a Tolosa Paz hablar de la prevención del delito. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Alguien recuerda una frase de alguno de esos candidatos hablando de la prevención del delito y la violencia? No se habla del cambio climático, los invito a que lo pensemos juntos. ¿Alguien escuchó? El cambio climático no está ocurriendo en otro mundo, está ocurriendo acá y ahora. ¿Alguien habla de salud? ¿Alguien plantea la necesidad de construir nuevas infraestructuras de salud? Nosotros hemos sido en su momento, por el neoliberalismo, criticados por invertir mucho en salud, Manolio Paz. Usted dice que era mucho gasto. Hay que traer a la agenda todas estas cosas, ponerlas sobre la mesa, porque es la agenda de las personas que nos están mirando y de las personas que sienten, como sentimos todos y todas, que hay que ir a lo positivo, a lo constructivo, dejar de descalificar personas, dejar de demonizar gente y buscar una gran reunión de los argentinos y argentinas alrededor de un proyecto de trabajo, de inversión, de transformación cultural, de mejoramiento de la vida de las personas. Gracias.